Nos conocimos de la manera más inesperada, nos enamoramos día tras día, vivimos momentos inolvidables y llegó el momento de reafirmar nuestro amor. Nos casamos, Reinaldo y Jeanette. Con la bendición de Dios y nuestros padres, padres del novio, señor Francisco Lima Díaz, señora Carlota Ramos de Lima, padres de la novia, señor Inocencio Limachi Quispe, señora Pilar Quispe de Limachi. Saludan muy atentamente y tienen el grato honor de invitarles a celebrar el enlace matrimonial de sus queridos hijos, Reinaldo y Jeanette. Evento que se bendecirá el día sábado 15 de abril a horas 12.45 de la tarde en la Pazoquia Virgen de Candelaria, ubicado en la calle Tunas, esquina calle 3, Mayaza. Evento muy importante donde contaremos con la presencia de los padrinos de matrimonio, señor Plavio Mamani Vargas, señora Nora Rocha de Mamani, padrinos de torta, señor Roberto Huay Paticona, señora Patricia Quispe de Huaypa, padrinos de torta, señor Carlos Quispe Fernández, señora Angélica Condori de Quispe, padrinos de conteo, señor Vicente Castillo Chipana, señora Mercedes Mamani de Castillo. Pasada la ceremonia deliciosa, tienen el grato honor de invitarles a la recepción social a realizarse en el salón de eventos El Periodista, ubicado en la calle 3 de Mayaza, esquina calle El Agrario. De la misma forma, invitan al tradicional recojo de padrinos y conteo de regalos el día domingo 16 de abril a horas 9 de la mañana en el mismo salón de eventos El Periodista. Este gigante evento contará con la presencia de los grupos más importantes del momento, Generación Cachay. Una cervecita más, no me vas a decir que no. Una cervecita más, no te voy a decir que no. Hola mi linda gente, nosotros somos tu grupo Generación Cachay y queremos confirmar nuestra presentación este 15 de abril en la zona de Mayaza, en la sede de los periodistas. Queremos enviar un cordial saludo a Reinaldo Lima, Janet Limachi y un cordial y especial saludo para el señor Panchito, de parte de tu grupo Generación Cachay. Llega directamente del Perú, Edson Morales. Si tú te vas a ver, me corto las venas. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo al internacional Edson Morales, el corazón de oro. Quiero confirmar mi presencia para este 15 de abril. Estaremos en la boda de Reinaldo Lima y Janet Limachi, zona de Mayaza, en la sede de los periodistas, donde estaremos disfrutando todos los éxitos con Edson Morales. Toda la música de Onda Cumbiera. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda Diego Soria, cantante, director de la agrupación Onda Cumbiera. A través de este video queremos confirmar nuestra presencia este sábado 15 de abril. Estaremos en la boda de nuestros amigos Reinaldo y Janet. Esto se llevará a cabo en la sede del periodista Zona Mayaza. Estaremos cantando todo nuestro repertorio. No falten, los esperamos. Wilmer y su grupo Cumbia Vida. Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol y mi estrella que me alumbra en la oscuridad. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Wilmer Diego Cornejo Calle. Quiero ser la cuarta de la invitación para este 15 de abril. Estaré como maestro de ceremonias en la boda de nuestros amigos Reinaldo y Janet. Todo este evento se realizará en el Salón de Eventos Sede de Periodistas en Mayaza, ubicados entre las calles 3 y 4. Asimismo, invitarles para el conteo de regalos para el día siguiente, 16 de abril. Estaremos junto a la agrupación Cumbia Vida, los muchachos de la cumbia. Ahí los esperamos en la boda de Reinaldo y Janet. Internacional Banda Orquesta, verdaderos Mayas Renacer. Este evento contará con la garantía del sonido profesional en Lima. Este evento estará registrado por las cámaras de Mati Producciones en tus mejores eventos. Los novios agradecen de antemano su gentil concurrencia y piden mil disculpas a los familiares y amigos a quienes no hicieron llegar la tarijeta de invitación y por este medio lo hacen presente. La Paz, abril del 2023.